Bueno, estamos aquí compartiendo esta edición internacional del Glóbulo Radio y Televisión desde Galáctica, la señal mundial, con todos ustedes. Bienvenido, querido Ivo Cuxarida, que lo tenemos aquí en vivo y en directo. Se vino corriendo desde Crónica, pasó a Galáctica Digital Radio y Televisión. ¿Qué me dicen? ¿Cómo va la vida, querido Ivo? Bien, contento, un día hermoso. Hermoso, ¿eh? Qué lindo, Diva. Está lindo para caminar, para irse a la costanera, a refrescarse, a tomar un poco de sol. Aire puro. Hermoso día. ¿Cómo va la vida luego de esa genial presentación, de esa experiencia que vos ya, bueno, es algo, digamos, tradicional tuyo, diría, en las grutas, en el sur de la Argentina? Sí, sí, ya hace cuatro años que voy ahí, que produzco y llevo una buena comedia, un lugar lindísimo, balneario más lindo que hay en la costa atlántica, está en la provincia de Río Negro. Una de las maravillas de esta parte del planeta, ¿no? Sí, sí, sí. Y haciendo mucha comedia, creo que los argentinos tenemos ganas de reírnos un poco, porque para drama ya tenemos la vida de todos los días. Necesitamos recargar energía, revitalizar el espíritu. De pagar un ticket, una entrada para ir a llorar, no, no corre más, no sirve, ya fue, como dicen, como decían. Haceme reír, entreteneme, pero es importante y es responsabilidad nuestra de los actores, de los directores, esta comedia la estoy dirigiendo también, de los productores, de los que hacemos teatro, de elegir buenas historias, de traer la gente al teatro de vuelta, de traerla por la historia que uno cuenta, ¿no? Porque lo importante es la historia que uno cuenta. Claro. Si la historia es entretenida, si la historia está bien escrita, lo más seguro es que vas a tener buenas actuaciones y que la gente se va a entretener. En este caso estoy haciendo una comedia que se llama El sótano, se busca empleado. Qué tema, ¿eh? Una cuestión que justamente hablábamos hoy con una especialista en inserción laboral y nos comentaba justamente la problemática que hay, ¿no? En el sector laboral, en la inserción laboral, no solamente de los jóvenes, sino de los tipos que pasan los 40, 45 años, que ya como que estamos fuera del mercado, ¿no? O sea, eso es lo llamativo, como nos está trabajando. Sí, pero a los chicos tampoco les exigen experiencia y no tienen. Y por un laburo, el otro día vimos un kilómetro y medio de cola, ¿viste? Una vergüenza. Es decir, justamente le estaba contando ahí a Paulita que se trata de eso, del primer día de trabajo, un poco le hacemos pagar el derecho de piso al pobre pibe, pero le vamos enseñando cosas que por ahí la juventud hoy día, ¿viste? Que no tiene la pasión que teníamos nosotros. Nosotros a los 18, 19, 20 años estábamos todos apasionados por algo, ya queríamos ser algo. Hoy vos les preguntás a los pibes, no, no sé qué hacer, no sé qué me interesa, ¿viste? Como que están desconcertados, ¿no? Y se ponen a estudiar algo, al primer bife ya alargan, ¿viste? No, no, le falta, ¿viste? Por ahí la pasión que teníamos nosotros. Entonces, trata un poco de todos esos temas, deja un mensaje muy esperanzador para la juventud y muy contento con dos actorazos. Y estamos los sábados en el Paseo de la Plaza. Lindo teatrito. Lindo, en la Sala Julio Cortázar. Donde hay, aparte, grandes obras en los últimos tiempos. Muchos actores que hacía mucho tiempo que no los veíamos, como en el caso tuyo, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es interesante que haya un lugar que le dé, digamos, la posibilidad a grandes actores, como en el caso tuyo y tantos otros que pasan por allí, ¿no? 33 años haciendo teatro. Todo en historia. Sí, todo en historia. Y en las grutas, ¿qué es la quinta de esta temporada? ¿Cuántas? Y ahora va a ser la quinta. La quinta temporada. Sí, me fui ahí, aposté por un lugar, a mí me gusta siempre. Abriste el mercado prácticamente vos. Sí, sí, sí. Abrí el mercado. Este es el precursor. Y acostumbré a la gente a ir al teatro. Pero ojo, salgo a volantear por la plaza. Sí, sí, lo hemos visto. Invito a la gente al teatro porque la mayoría... Y está bueno ese contacto directo con el público. Siempre me encanta. Yo soy un perro callejero. A mí me gusta patear la calle y estar en la vida, ¿viste? En lo que sucede y en contacto con la gente. Y entonces que no te vendan la que te quieren vender los medios. No, hablar directamente con la gente. Contar realmente lo que pasa, que es lo que decimos nosotros. Mostrar la realidad. Cada uno después saca sus propias conclusiones. Pero el tema es no ocultarle la realidad, lo que se vive en estos tiempos, que muchos medios están condicionados. Y medios como que se autocensuran. Y a veces a nosotros también nos critican, nos persiguen. Nos ponen, así como quien dice, en la mira por decir ciertas cosas que la gran mayoría no lo dicen. Meten miedo, meten miedo y arman relatos falsos. Después quieren que todo el mundo acepte el relato. Y vos mirás y la realidad es otra cosa. Y cuando decís la verdad te cascotean y meten miedo. Pero yo siempre digo, el que vota con miedo es un cagón. Exactamente. Y ser un cagón no es ninguna virtud. No, de ninguna manera. Nunca fue una virtud. No son sociedades dignas. No, no, no. Si se actúa de esa manera. Hay que votar a quien quieras, pero votar a favor de algo. Exacto. Yo creo que se ha producido un hecho bastante importante. Que fue, creo que la cesión de poder de parte de Cristina, ¿no? Que un poco cedió el poder. Creo que fue la que hizo el primer paso para empezar a terminar un poco con la grieta, ¿no? Porque llamó a un tipo que siempre... Estuvo del otro lado de la vereda. No, cuando se tuvo que plantar, se plantó y se plantó fuerte. No es ningún títere. Todos los que dicen que es un títere me parece que están haciendo una lectura muy equivocada. Porque él se le plantó cuando ella tenía el poder. Entonces un tipo que se te planta cuando vos tenés el poder, evidentemente de títere no tiene nada. Un tipo con las ideas claras. Así que eso creo que fue importante. Del otro lado, claro, también vieron 14 provincias que ganaron al hilo el peronismo. Dijeron, che, tenemos que empezar a cantar la marcha, ¿viste? Llamémoslo a algún peronista, ¿viste? Y bueno, y los llamaron a Pichetto, ¿viste? Entonces es como que empieza a haber una toma de conciencia de parte de la política que hay que tratar de construir un puente. Esta actitud camaleónica que uno ve, ¿viste? Viste permanentemente con los dirigentes políticos y muchos de los dirigentes sociales o pseudo-sociales que a veces tienen encubiertas otras intenciones. ¿Qué sensación te dan a vos como ciudadano? No, a mí, a mí, yo veo que por ejemplo Alberto, Massa, Pino Sonanas, que eran tipos que criticaban mucho al kirchnerismo, no es que cambiaron su manera de pensar, cambió el espacio. Claro. El espacio empezó a aceptar ideas distintas. Entonces, no es que Massa piense distinto de cómo pensaba antes. Alberto Fernández ratificó todos sus pensamientos y todas sus críticas. Entonces, no me parece que simplemente se pintaron de otro color. Me parece que el espacio este es un espacio que se enriqueció. Seguro. La autocrítica... Que hicieron autocrítica... Y ayuda a crecer, ¿no? Es decir, yo... A ver lo que estaba bien y diferenciar de lo que está mal. Yo, en el 2010, cuando yo volví de estar 13 años en Los Ángeles, yo voté a Cristina. Pero en el 2014 empecé a decir, muchachos, acá hay un relato falso. La inseguridad no es una sensación. Es la realidad. Es la realidad. Y que es un tema que no se ha solucionado. La realidad es la realidad. Y el cambio cultural que tenemos que hacer. Empecé a hablar de un ciudadano responsable. Bueno, ahora la presidenta está hablando de un ciudadano responsable. Ups, ¿qué pasó? Como que hizo clic en el momento... Hizo clic en todos lados. A mí me dieron con un caño, pero todas esas ideas... Ahora, ¿quién te sale a hacer una campaña política? ¿Qué político te sale a decir, no, la inseguridad no es un tema que me preocupa? ¿Cuánto dura? Nada. Vos fuiste un precursor, justamente, cuando empezaron algunos temas puntuales de la inseguridad en la Argentina, puntualmente. Y sí. Se da en otros países de la región, ya lo conocemos. Pero cuando vos tocaste aquel famoso tema, y tan recordado, de la cuestión del motochorro, ¿te acordás? No, pero eso fue después, ¿eh? Bueno, pero ahí fue donde se acentuó el tema. Vos venías trabajando ya antes. No, yo agarré y después de que mataron... No, fue así. Después de que mataron a ese chico en Libertadores, Federico Lacroze, yo, eso era dos cuadras de casa, dije, bueno, en el primer programa que voy, voy a hablar de este tema. Y fue que agarré y dije, muchachos, una cosa es robar, otra cosa es matar. Exacto. Uno no puede decir, uh, pobre pibe, le faltaba una bicicleta. Déjense de joder. O sea, ahí saña. Ahí agarré y dije, el que sale a matar no es un ladrón. Claro, es un asesino. Es un asesino. Es un delincuente asesino. Exacto. Y eso fue lo que dije, dije, y el que sale a tirar tiros, o termina muerto, termina preso. Es corta la bocha, no discutamos más esto. Y se armó un lío bárbaro, viste. Un recuerdo, sí. Un mes, dos meses, paseándome por todos los canales. Después, cuando apareció este chico, un poco, la realidad, igual lo que pasa es que ahí hubo una confusión, porque en realidad el pibe ese no era un motochorro especializado, era un fumado. Sí, sí, sí. Entonces, cuando me lo, viste, un pibe que le leí al Martín Fierro, porque precisamente le quise hacerlo razonar, ¿entendés? ¿Y tuviste contacto posterior con esta persona? No, 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 detrás de cámara nos quedamos un rato largo hablando. Nunca más lo viste. Nunca más lo vi. Después sé que cayó preso porque fue a separar una pelea de vecinos, lo agarraron los chorizos adentro de la cárcel, lo mataron a piña. Imagínate que, viste, que sos motochorro y salís a robar con la moto patentada a tu nombre, viste, a cara descubierta, le dijiste a un tipo que te está grabando, lo agarraron los chorizos, de verdad, lo mataron a piña. Claro. Pero no se trata de eso, se trata del gesto que yo tuve de decir, bueno, mi primer propuesta política fue ir a las cárceles, a los comedores, vayamos a tratar de rehabilitar, vayamos a tratar de ver si se puede redimir la gente. Vos fijate el trabajo que están haciendo los espartanos y un montón de ONGs adentro de las cárceles. Yo fui a dar un montón de charlas. Tratando de recuperar, de reordenar la vida de esas personas. Tratando de ver... Realmente no hay, digamos, alguna herramienta que les permita a ellos recapacitar y volver a salir de esos lugares con otra mentalidad. Salen todo lo contrario, salen más agresivos, más violentos. Exacto. Porque es un problema nuestro de la sociedad que no los está realmente orientando, rearmando para que tengan otra calidad de vida, ¿no? Claro, si vos sabes que van a, en un año, dos, tres, cuatro, cinco, van a estar afuera. Y bueno, tratá de hacer algo para que cuando salgan, como decís vos, no salgan, viste, más malos, viste, porque si no, cada vez tenemos una reincidencia que oscila en el 70, 80%. Por eso el cuestionamiento tan grande que tiene la justicia en estos últimos tiempos también, ¿no? Y bueno. Porque no ordena, realmente no ejerce justicia y aparte no está implementando las herramientas adecuadas para poder, digamos, recomponerle la vida a estas personas y que se saquen de la cabeza de que cuando salen tienen que volver sí o sí a delinquir porque no tienen otra alternativa, no hay otro camino, ¿no? Igual vos sabés que yo viste que yo tomé el camino de hacer. Eso es lo importante. Es decir, yo no agarré y ya espero que la justicia y que el Estado y que todo cambio. Yo creo que... Actuás. Actúo. Tomás decisiones. Tomo decisiones. Resolvés cosas. Me puse a estudiar counseling, viste, que es consejería psicológica, que es precisamente esto, de ver cómo hacés para poder ayudar a una persona a salir de sus crisis, de sus angustias, de mejorar los vínculos. Me puse a dar charlas en las cárceles. Directamente tomé el toro por las astas y lo puse en práctica, viste. Que eso es importante, claro. Y me, viste, entendés, me dieron con un caño por eso. Claro. Por hacer el bien. Claro, porque hay una sociedad, hay un sector de la sociedad perversa, hipócrita, que realmente no toma conciencia, o sea, se quejan de todos estos temas que estamos hablando, porque vos lo vivís como seguramente lo vivimos todos nosotros. Claro. Salís a la calle y todos te tocan los mismos temas. Pero nadie se quiere involucrar. Nadie se quiere involucrar. Y los pocos que nos involucramos, después somos unos tipos jodidos. O sea, mirá, este opina tal cosa, mirá, este debe estar a favor o en contra de su lado. Yo veo que la gente no, que hay un reconocimiento. Que hay un reconocimiento. Y yo creo que la conducta de 44 millones de habitantes es más importante que lo que hace un perejil adentro de la Casa de Gobierno. Seguro, seguro. Entonces, la Argentina es entre nosotros, es la manera en la que nos tratamos nosotros. Claro. Y concientizarnos como ciudadanos que tenemos que tener mayor participación. Y eso está, para mí eso está pasando. Para mí eso está pasando. Para mí está pasando y yo que he tenido la posibilidad de trabajar y de vivir en diez países, te puedo asegurar que España no es lo que es porque hay un genio. Estuvieron ocho meses sin gobierno y no pasó nada. Claro. Yo, vos pasás por ahí por Cantabria y ves los jardines, los tomates, y pasás por ahí y nadie se roba un tomate. Nadie toca nada, exacto. Y no porque hay cámaras o un policía, ¿eh? Yo lo conté a comienzo de año cuando estuve ahí en Madrid o Barcelona, casos que a mí me sorprendían, o sea, a mí me sorprende como ciudadano argentino de ir a otros países y ver lo que pasa allí, ¿no? Por ejemplo, en una calle, en la principal avenida de Barcelona, una abuela de ochenta y pico de años sacando dinero de un cajero automático que da hacia la vereda, a la calle. Sí, sí. Y vos la ves, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Me detuve, me detuve observando, a ver, porque me sorprendí, ¿viste? Digo, esta mujer está contando los euros, va a pasar algún tipo, va a ser un desastre. Nada, nada, nada. No ves un papel en la calle. No ves un papel, pero a los diez minutos que me quedé parado ahí tenía un policía. O sea, ya vino el señor, cuando me escuchó, que hablaba, se dio cuenta que era argentino, me dice, ¿tiene algún problema? No, le digo, discúlpeme, estoy sorprendido por lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque está esta abuela sacando dinero, le digo, en mi país iba una persona mayor. De esa edad le pegan un palo en la cabeza, pobre mujer. Dice, no, pues coño, acá la cosa es distinta. Y se empezó a reír. Dice, vaya, 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 argentino. Maradona, viste lo primero que te dice. Maradona, Messi. Vaya, vaya. O sea, saluda Maradona. Pero esas cosas a uno lo sorprenden y no debería ser así la cosa. No debería ser así. No debería, no tiene por qué ser así. Pero bueno, sabemos lo que pasa con todo el tema social en el país. Desde tu punto de vista de un actor que está justamente en contacto directo con la gente, con el público, no solamente el que te va a ver a tus obras, en la calle, en lo diario. ¿Cómo vislumbras lo que siente, lo que vive por hoy esta sociedad? Yo creo que, ya te digo, para mí empieza a haber una toma de conciencia más profunda. Obviamente que el cambio va a ser más difícil porque, viste, no hay nada más difícil que cambiar una cultura. Especialmente cuando vos tenés 14 millones de personas marginadas, viste, en la miseria espiritual, cultural, material, en la que se encuentran. Eso va a ser muy, muy difícil. Pero yo creo que la mayoría de los argentinos nos estamos dando cuenta que nos tenemos que ocupar de mejorar los vínculos. Porque los vínculos están destruidos. Los padres con los hijos, los alumnos con los maestros, el paciente con los médicos, el ciudadano con la autoridad. Es muy feo como nos estamos tratando. Lo que vemos todos los días en las noticias es algo tremendo. Entonces, yo incluso me puse a estudiar. Estoy estudiando counseling, que es la psicología humanista. Que parte de la base de la empatía, de sentir empatía por el otro. De no ponerse en una relación de autoridad, de terapeuta-paciente. Sino que estamos en una relación simétrica. Aprender a escuchar. La gente no sabe escuchar. No sabemos escuchar. Yo ahora que empecé a estudiar esta profesión, esta carrera, me di cuenta cómo nadie escucha. Cómo el argentino es un tipo que se escucha a sí mismo. Atropellador. Atropellador. Soberbio. Soberbio. Vos fíjate en la política. En la política pasa. Que todo el mundo, vamos por todo. Y recién ahora se empiezan a dar cuenta que tienen que pasar la pelota. Y que tienen que aceptar un poco que alguien pueda pensar distinto, pero que pueda compartir el mismo espacio. Exacto. Que puede integrarse habiendo estado en otro lugar o con otros pensamientos. Y que vos tengas una idea distinta. Ayornarse a los tiempos que corren. O a las necesidades o realidades. Que vos tengas una idea distinta no te hace ni un estúpido, ni un corrupto, ni un tonto, ni nada. Ahora esta grieta, querido Ivo, que han generado algunos líderes de la política internacional, incluyéndonos los nuestros, ¿no? ¿No crees vos que está armado con doble intención? Porque realmente nos lleva a una destrucción innecesaria, ¿no? Pero obvio, obvio. No hay nada que movilice más que la bronca, que el odio. Es una fuerza muy movilizante. Se le contrapone el amor, que es la otra gran fuerza. Exacto. Pero obviamente que lo más fácil, el camino más corto, es la bronca. Y hay muchos políticos que fomentan la bronca, ¿viste? Vos fijate que yo no hablé nunca mal de nadie. Yo salí a debatir ideas. Yo empecé a debatir las ideas. Empecé a leer el Martín Fierro. Empecé a leer el Código Penal. Empecé a defender el artículo 34, inciso 6 del Código Penal. Citaba cosas del Evangelio. ¿Me entendés? Al que hierro mata, hierro muere. Es un principio que yo lo aprendí en el catecismo. Cuando a Cristo lo vienen a buscar, uno de sus amigos sacó una espada y le cortó la oreja a uno. Y Cristo le dijo, guardá la espada, porque todos los que tomen la espada, por la espada perecerán. Escuchá bien lo que dijo. Es una realidad. Un poco esta reflexión. Escuchá bien lo que dijo. Le dijo, todos los que tomen la espada, por la espada perecerán. Le dijo, si vos salís con un fierro, y te van a matar con un fierro, porque la gente se defiende. Tarde o temprano vas a recibir la respuesta. ¿Sabés cuál es la hipocresía? Que los chabones, yo cuando voy a la cárcel, me dicen Cusarida, lo mío es cárcel, hospital o muerte. En el lenguaje tumbero, ellos saben que salen a jugárselo. Ahora, ellos saben que salen a jugárselo, pero te aparece un estúpido periodista de Palermo Hollywood diciendo, pero ¿cómo vas a decir una cosa así? Pero, ¿qué querés que te pase? Es lo mismo que yo diga, todo lo que cruzan la avenida Córdoba guasapeando, los va a pisar un colectivo. Sí, es ridículo. Eh, Cusarida está loco, quiere pisar gente con el auto. No, si vos cruzas la avenida guasapeando, te la va a poner. ¿Estás seguro que en algún momento te la va a poner? Sí, te la va a poner. Bueno, esto es lo mismo. Si salís a tirar tiro por la calle, bueno, en algún momento te vas a comer un corchazo. Eh, dijo la palabra corchazo, está loco. Ahora, el hecho de brindarle contención y de tratar de integrar a las personas que han cometido algún error, alguna falencia en su vida, parece como que es un gran pecado, ¿no? Y eso me lo hizo ver algo parecido a lo que vos planteaste. Hace poco tiempo en el Vaticano, cuando estuve con uno de los secretarios del Papa Francisco, que también viste que hay una polémica sobre la postura que él tiene, pero baja una línea muy clara. O sea, lo malo o lo bueno, hay que tratar de congeniarlo para sacar resultados positivos y que generen una enseñanza de vida para mejorarnos como seres humanos. Esto es así. Vos no tenés que identificar el acto con el ser humano. Vos te mandaste una cagada. Pero vos no sos esa cagada. Exactamente. Lo hiciste por algún motivo. Vos sos otra cosa. Hacete cargo. Cumplí la pena que tengas que cumplir. Pero vos podés hacer el proceso de redención. No he venido a hablarle a los justos. Cuando lo veían a Cristo entre todos los pecadores, los chorros, todo, les contestó. No he venido a hablarle a los justos. He venido a hablarle a los pecadores. El rol de la iglesia es venir a hablarle a los pecadores. Es venir a que se arrepientan. Ahora, cuando al Papa le pegaron un par de tiros, al tipo lo metieron preso. El tipo, creo que a los ocho años, se arrepintió. Y lo llamó a Juan Pablo II y le pidió perdón. Se abrazaron y le pidió perdón. Ahora, el Papa no llamó al juez y le dijo, larguenlo porque ya me pidió perdón. Nació de él, de su interior, claro. Una cosa es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí es donde también falla la institución de la justicia. Cuando a él le preguntaron, le dijo, no, al César, viste, la justicia tiene que ser dura, que se cumpla. El proceso espiritual es otro. Son dos cosas distintas. Acá lo que pasa es que mezclan todo. Acá quieren hablar del bien y del mal. Cuando vos salís a tirar tiros, las cosas no terminan bien. De ninguna manera, claro. Terminan mal. Ahora, una vez que vos estás en el chumbo, empieza el proceso de rehabilitación. Vos te podés redimir, vos te podés arrepentir. Y vos podés mejorar como ser humano. Ahora, la pena la tenés que cumplir. Exactamente. Bueno. Entonces, ¿qué parte de eso no se entiende? ¿Qué parte de eso? Si estás tirando tiros, vos jodete si te pegan un tiro. Te veo sin el chumbo, te trato como un cristiano y veo qué puedo hacer por vos. Me quedo hablando té, te leo esto, te enseño esto. Bueno, el otro enseña rugby, el otro va y les enseña un oficio. Yo voy y charlo y charlamos, viste, a ver qué es lo que te pasa. Te doy una mano. Todo termina lo mismo, ¿no? Saber escuchar y saber comprender lo que le está pasando al otro, ¿no? Que es el gran tema que está aquí en discusión es ese, ¿no? Está todo inventado. Acá lo que pasa es que, ¿sabés qué? Quieren cuestionar lo incuestionable. Exacto. Quieren que 2 más 2 sea 5. Y no es así. Que la tierra sea plana. No, 2 más 2 son 4. Exactamente. La tierra es plana. Si salís a tirar, tiro, jodete. Te comiste un tiro, jodete. Viste, y vas a ir preso. Vas a terminar muerto preso. La viveza, la prepotencia, tal vez, de un sector, de los latinos, creo que lleva a eso, ¿no? A esa irrealidad. A querer vivir o a querer, como dicen, viste, en el campo, este fulano quiere, comparado con la expresión, cagar más de lo que le da el culo, ¿no? Entonces, esa realidad, en el fin, si vos la trasladás a todo lo demás, termina siendo de esa forma, ¿no? Y no debería ser así. No, no, no. Pero ya te digo, ya te digo, creo que nos estamos dando cuenta. Además, creo que la Argentina llegó, ya está, esto ya no da para más. En el límite, en el límite total. Imaginate que ya le pedimos 57.000 palos al Fondo Monetario, ya no se le puede pedir más plata a nadie y ya está. Ya esto ya se terminó, viste. Ahora, ese caradurismo que uno ve, ¿no? Es el hecho desvergonzado de cierta clase dirigente de actuar y de tomar este tipo de decisiones sabiendo que en el fondo está perjudicando a la gran mayoría de sus compatriotas. Es tremendo, ¿no? Y no querer realmente ver la realidad, que es lo que nos está pasando en estos últimos tiempos, de lo que estamos viviendo, también es muy duro, ¿no? ¿Cómo lo ve un actor de tu trayectoria, de tu hecho de estar caminando, de recorrer el país y de ver lo que sucedió en otras partes del mundo, como le decías? Bueno, lo que pasa es que acá no estamos haciéndole caso a lo que dice la Constitución. La Constitución dice que para pedir en préstitos tiene que pasar por el Congreso. Acá no pasa nada por el Congreso. Y nosotros desde Martínez de Hoz, desde la dictadura, eso lo empezó a tomar el Ejecutivo. Vos pensás que esta deuda la decidió Peña y Macri. Se juntaron ahí y decidieron que nosotros debemos 57.000 millones de dólares y que los tenemos que pagar en 2, 3 años. Bueno, ahí está lo que yo te planteo, es eso justamente. ¿Dónde está el papel de los representantes del pueblo, de nuestros legisladores, de nuestros senadores, diputados, que están ahí sentados en una banca? Yo cuando me metí en la política me sacaron carpiendo, me sacaron carpiendo, ¿me entendés? Porque, bueno, les digo lo que pienso, hago lo que siento, y ahí me di cuenta, viste, que por ahí no servía para la política, porque yo no te vendo un gato poliore, ¿me entendés? Te digo realmente lo que te digo adelante de cámara, te lo digo detrás de cámara. Exactamente lo mismo. Debe ser así. Eso es lo valerido de la persona. Y la manera en la que yo me comporto con la gente es la manera en la que yo me comporto, viste. Si mi conciencia me dice que algo está mal, algo está mal. Punto. Pero bueno, viste. Que ganaron elecciones con esas ideas. Sí, sí, sí. Pero el debate de ideas es una cosa de la cual siempre voy a participar, que me parece que en ese sentido no hay que tenerles miedo a la política. Lo que no hay que usar es el insulto, viste. Lo que no hay que usar es demonizar al otro, al que piensa distinto que uno. Que yo no lo hago. A mí me encanta el debate de ideas. Yo toda la vida me formé, yo estudié Derecho, laburé en Tribunales, mi viejo es filósofo. Pero lo que falta es eso. Vos vino a decir, falta debatir, o sea, intercambiar ideas como para ver cómo mejoramos la realidad de lo que nos está pasando, ¿no? Cómo encauzar esta etapa difícil que tiene el país y donde una sociedad está metida y está de alguna manera acorralada, ¿no? Buscar el rumbo, retomar el rumbo. Yo creo que lo vamos a retomar. Porque viste que muchos lo prometen, ya venimos hace décadas con este guitarrero, Vos bien lo planteabas. Desde la época del proceso militar, mucha gente ha sufrido, mucha gente ha padecido cosas realmente increíbles, muy lamentables, muy tristes. Estamos en procesos democráticos ya varios años. Sin embargo, fíjate vos de que parece que no han recapacitado los líderes que tenemos, no han aprendido a formar nuevas camadas de jóvenes que tengan realmente autocrítica, que tengan libertad de pensamiento y que puedan exponer y esplayar sus ideas para mejorar la calidad de vida de sus compatriotas. Eso es donde estamos fallando. Y eso es lo que hay que reclamarle y exigirle a esta clase de dirigente perversa que todavía sigue ahí enquistada en el poder, que realmente tome resoluciones concretas que beneficien a toda la comunidad, no que sea un privilegio para un 10 o un 20% de la sociedad. Las dos cosas. Eso y además nosotros también tenemos que participar y que hacer de cada relación, de cada vínculo, una relación fructífera y respetuosa. Porque si vos haces eso, si vos en el trabajo, cuando salís a la calle, cuando vas a comprar las cosas, todo el mundo se trata con respeto, la Argentina sería otra. Sí, desde el saludo, desde el saludo del arranque del día, desde el permiso, del disculpe, me permite, buenos días, buenas tardes, buenas noches. O sea, ahí se nota la falta de educación, de respeto que estamos teniendo. Y saber que cada acción particular influye en el todo. Somos muy egoístas. El argentino, viste, quiere salvarse él, cada uno... Cuida su quintita y no es así. Esa es la gran diferencia que yo vi en otras sociedades. Que he vivido ahí en Estados Unidos, que he visto en Europa, que he visto en Asia. Tienen sentido de comunidad, sentido de hormiguero. Son más solidarios. Claro, a pesar de que acá... Lo que yo hago, influye. Si yo tiro un papel, viste, me entené, influye. Si yo transgredo una ley, si yo genero una violencia, influye. Entonces, esa toma de conciencia creo que es la que va realmente a mejorar el país. Tener otra actitud de vida. En realidad es un poco así. Bueno, ¿y cómo sigue esta etapa actoral a través de esta obra realmente interesante? Bueno, están invitados. Vénganse a verla. Es una comedia, ya te digo, muy, muy importante. Porque trata el primer día de trabajo de un pibe. Deja un mensaje muy lindo para la juventud. Nos inspira a seguir sus sueños. Y la hago con muchísima alegría. Bueno, te vamos a ir a ver seguramente con el equipo acá. Seguramente algunos de estos días te llamamos o nos vamos ahí. El sábado. Hoy estamos a las 10 y cuarto de la noche en el Paseo La Plaza. Sí, sí, ahí te están apurando. Bueno, yo hoy no puedo, pero seguramente va a ir Paulita con alguno de los chicos que vaya un poco a compartir esta excelente obra. Porque ya he escuchado muy buenas críticas. Puede hacer una buena crítica. Y hacemos una crítica un poco opina a ver de lo que estás haciendo. Exacto. Me encantó tenerte acá. Te agradezco realmente de corazón que te hayas molestado un sábado. Sé que es un día complicado para ustedes los actores. Por favor. Y agradecido realmente por compartir estos momentos, compartir tus ideas con sinceridad. No inventé nada. Transmitiendo lo que uno siente. No inventé nada. No inventé nada. Es fundamental. No inventé nada. Siempre dije que no inventé nada. Son ideas que me parece que el error es cuestionarlas. Nada más. Y bueno, las entradas las pueden sacar por plateanet.com. El sótano se busca empleado. Hoy a las 10 y 4. En el paseo a la plaza. ¿Hasta cuándo vas a estar? Y vamos a estar. Vamos a seguir. Por suerte nos está yendo bien. Así que venga a apoyar la gente y después haremos una gira por el interior. Dale, dale. Te vamos a seguramente convocar en otro momento para ver un poco cómo va la cosa en este mundo actoral que venís caminando desde hace tanto tiempo. Pero qué bueno que te está dando tus frutos. O sea, eso también cuesta a todos. Sabemos que influye un poco toda esta situación que planteábamos aquí. Pero que bueno, cuando uno le pone el esfuerzo, garra, los resultados llegan. Dale. Gracias, querido Ivo. No, gracias. Ivo Kuzarí, de aquí en El Glóbulo, compartiendo con nosotros esta charla. Seguimos en el ritmo de Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Gracias.